Fue recuperado luego de 37 años de búsqueda incesante el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto aseguró que la recuperación de su nieto es un logro de todos y llamó a seguir con la lucha. La detención de su hija es juzgada en La Plata y tiene a 21 imputados, entre militares, expolicías y el exministro bonaerense James Smart. La titular de Abuelas mantuvo una charla telefónica con la presidenta y ambas lloraron de alegría. La Comisión Nacional de Valores presentó el pedido de información para detectar posibles maniobras especulativas de fondos buitres con los bonos de la deuda. Los ministros de Planificación y de Salud inauguraron la red Cibersalud, que permitirá interconsultas entre hospitales argentinos. Teresa Parodi sostuvo que en el debate cultural profundo es donde definiremos el país que somos y que queremos ser. Continúa la presión mundial para poner fin a la ofensiva militar sobre la franja de Gaza. Israel retiró sus tropas en cumplimiento de una tregua humanitaria de 72 horas. UNICEF informó que por los bombardeos de Israel en Palestina murieron casi 400 niños y 2.500 resultaron heridos. Messi, Mascherano, Neymar y Dani Alves se reintegraron a las prácticas del Barcelona.